a continuación en el taller de jesús el carpintero vamos a meditar en la palabra de dios y les voy a pedir que abramos nuestra biblia en mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 en estos días el señor me llevó a esta escritura donde habla cerca de la puerta angosta y del camino angosto y de la puerta ancha y del camino ancho y me he quedado sorprendido que ya tengo casi veinticinco mensajes sobre la misma escritura pero mirándolos de diferente ángulo con un mensaje muy importante en cada una de esas escrituras o sea que en esa escritura el señor nos está sacando con una frase por ejemplo hoy vamos a centrarnos en algo muy importante que estaba en este día meditando yo en esa escritura y de pronto le digo señor tú nos marcas bien la línea porque dices entren por la puerta angosta y vayan por el camino angosto y luego dices porque también hay una puerta ancha y un camino ancho y le dije señor entonces el que entra por la puerta angosta y camina por el camino angosto ya no hay forma que se pierda y solamente escuché algo que me dejó frío y solamente entendí algo que dice entró por la puerta angosta y terminó caminando por el camino ancho y yo digo como está eso yo pensé que como era un camino angosto y se entraba por una puerta angosta pues ya no había forma de regresarse porque ya entró por la puerta angosta ya va caminando por el camino angosto y de pronto me enseña el señor que si uno no pone atención y va siendo dirigido por el señor puede entrar por la puerta angosta puede caminar un tramo por el camino angosto y si se descuida poquito va a terminar caminando en el camino ancho y va a terminar en la condenación eterna entonces entonces al tema le he titulado así como yo lo escuché de parte de Dios entró por la puerta angosta y terminó caminando en el camino angosto y ahí es donde comencé a pedirle al señor que me enseñara que me revelara y por eso quiero compartirle esto a usted hoy quiero leerle la misma escritura de Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14 en la Biblia nueva traducción viviente porque me llama la atención lo que los traductores hicieron aquí en el final del versículo 13 porque dice solo puede entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta y oiga lo que dice enseguida la carretera al infierno es amplia y me quedé ahí sorprendido que importante es que a veces en estos últimos días se hagan traducciones de la Biblia porque los que hacen las traducciones de la Biblia de los escritos originales a nuestra lengua buscan usar lo que tenemos hoy para entender mejor la palabra de Dios y todos los que yo había leído solamente decían porque ancho es el camino que lleva a la perdición porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y este traductor dice porque ancho es la carretera como diciendo no es una calle común donde hay una vía para allá y otra para acá ni es un highway como le llamaban antes de ser freeways que era nada más dos líneas para allá y dos para acá pero ya se caminaba más rápido este dice porque ancho es la carretera que lleva al infierno directamente ancho es la carretera que lleva al infierno me llamó la atención eso como si estuviera viendo uno de los freeways de las autopistas que tenemos acá en Estados Unidos donde para un lado van hasta ocho líneas y de allá vienen otras tantas imagínense algo así para que la gente vaya con más libertad en fin hoy nos vamos a centrar en lo que les dije que titulé el mensaje recuerde que fue lo que le dije cuando yo leí esta escritura me llamaron la atención dos cosas la primera es que dice entren por la puerta estrecha y caminen por el camino angosto porque hay una puerta ancha y hay también un camino ancho y yo le decía al señor porque yo hablo con el señor y el señor me contesta de muchas maneras y yo sé como me contesta el señor y le digo señor entonces en lo que tiene que ver con nosotros ya entrando por la puerta angosta y ya yendo caminando por el camino angosto pues creo que ya no tenemos problema ya no hay forma de extraviarnos como si entramos por la puerta y ya vamos caminando por el camino angosto y le digo de pronto me vienen unas palabras sin decir quien ni cuando solamente esas palabras que decían entró por la puerta angosta caminó por el camino angosto y terminó caminando en el camino ancho y en ese momento que venían aquellas palabras a mí como que el señor me estaba alertando como que el señor me estaba diciendo más vale que no te dejes llevar por lo que de pronto sientes más vale que examines bien la palabra más vale que estés cierto de por dónde vas caminando y por dónde debes caminar y me quedé hermanos bastante inquieto cuando escuché esas palabras que dicen entró por la puerta angosta y terminó caminando en el camino ancho y rápidamente y rápidamente el señor me llevó a una escritura y esta se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo en el capítulo dos y versículos veinte hacia el veintidós hermano hermana ponga atención los seres humanos por causa de que tenemos una naturaleza pecaminosa es decir porque ya en nosotros es algo natural entender las cosas a la manera que nos conviene y hay en nosotros algo que Satanás usa para su beneficio y para nuestra destrucción ojalá que me entienda yo me quedé sorprendido cuando mis dos hijos mayores estaban en el ejército que uno de ellos estuvo en Cuba en Guantánamo porque habían traído a unos prisioneros por allá del medio oriente y a ellos les tocó traerlos y estarlos cuidando y había cosas que yo no entendía o no me había puesto a pensar y de pronto yo digo y que están haciendo en Cuba pues no se llevan con Cuba Estados Unidos que está haciendo y ya me acordé que hay una base de Estados Unidos en Cuba Guantánamo y esa es una parte donde Estados Unidos tiene autoridad ahí y por lo tanto ahí pueden estar ellos y me quedé pensando en las embajadas que la embajada de México aquí en Estados Unidos tiene derechos en lo que corresponde a la embajada como Estados Unidos en México no sé si me explico de manera que cuando Satanás engañó a nuestros primeros padres de ahí se formó la naturaleza pecaminosa la naturaleza viciada tenemos en nosotros un alma perversa en nosotros está un principio de maldad desde que Adán y Eva fueron engañados por Satanás de manera que de pronto nosotros podemos pensar que estamos haciendo bien las cosas pero estamos actuando de nuestra parte y no es lo mismo caminar y ser dirigidos por el Espíritu Santo que caminar creyendo que estamos haciendo bien y lamentablemente la humanidad en general tiende a hacer las cosas como mejor le parece y nosotros cuando creemos en Cristo Jesús debemos someternos a la dirección plena del Espíritu Santo cuando nosotros creemos en Cristo Cristo se hace uno con nosotros espiritualmente Él mora en nosotros porque dice la Biblia que el que cree en Cristo un espíritu es con en el Señor de manera que al momento que usted cree en Él ya se hace uno con Cristo en espíritu y ya de ahí en adelante es necesario dejar que Cristo nos guíe para no tener problemas en nuestra vida diaria me está entendiendo dele un aplauso al Señor con todo su corazón conforme a las palabras que yo escuché viene una pregunta a mi mente y se la hago a usted entonces será posible que entremos por la puerta angosta y que caminemos o poco tiempo o mucho tiempo por el camino angosto y que al final terminemos si no nos cuidamos en el camino ancho habrá peligro esa es la pregunta hay peligro si hay peligro pero le digo una gran cantidad de cristianos tiene la idea la falsa idea la idea errónea ya creí en Cristo ya me estoy congregando en la iglesia del cuerpo de Cristo de Bell Gardens por lo tanto pues ya nada más esperar que venga Cristo no hermano no hermana ya creyó en Cristo gloria a Dios ya entró por la puerta angosta ya está caminando por el camino angosto gloria a Dios pero tiene que estar alerta tiene que estar atento tiene que cuidar cada uno de sus pasos que sea en el camino angosto porque de otra manera Satanás nos va a engañar y vamos a terminar caminando por el camino ancho y vamos a caer al final al lago de fuego por eso mi hermano mi hermana estamos aquí en esta noche por eso el Señor nos ha reunido para alertarnos para prepararnos y para que al final ya entramos por la puerta angosta estamos caminando por el camino angosto y terminemos llegando a donde está ya preparado el camino por donde tenemos que irnos bendito el nombre del Señor dale un aplauso al Señor si así lo desea Aleluya antes de empezar a leer la segunda carta de Pedro le voy a recordar algo esto es para que se dé una idea porque solo en esa porción de la Biblia ya tengo acumulados alrededor de 25 mensajes que nos van a sacudir ha notado usted esa motivación del Señor esa provocación de cierta manera esa incitación de parte del Señor esa estimulación de parte del Señor en sus palabras cuando empieza esa porción de la escritura Mateo capítulo 7 versículo 13 que dice ahí hermano que dice ahí oiga el Señor Jesús está hablando a sus oyentes entra por la puerta estrecha te recomiendo que entres por la puerta estrecha sabiendo que hay dos puertas el Señor queriendo el bien para nosotros como te digo te estimula te motiva te provoca me provoca a que escojamos una de esas dos puertas que sea la angosta dice el Señor anden caminen crucen la puerta angosta y anden por el camino angosto eso es algo especial el Señor no nos dice nada más nos hace una recomendación nos provoca de cierta manera nos inquieta nos estimula a que hagamos eso está también la puerta ancha y está el camino ancho pero el Señor nos estimula a entrar por la puerta angosta y nos estimula nos anima nos provoca a que caminemos por el camino angosto estamos entendiendo venga entonces ahora si a la segunda carta del apóstol Pedro al capítulo dos versículos veinte hacia el veintidós ahora ponga mi atención hay tantas cosas que a mi Dios me muestra y por eso entiendo la palabra de Dios y yo quisiera compartírselas a ustedes para que ustedes también puedan entender la palabra del Señor aquí vamos a leer algo muy especial y quiero que ponga atención en lo que tenemos delante de nosotros y dice así le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy en ocasiones escojo otra Biblia porque la encuentro más explicada más fácil de entender y dice aquí segunda de Pedro capítulo dos versículos 20 hacia el 22 oiga esto pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas quedan peores que antes hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que después de haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado verso 22 pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho el perro vuelve a su vómito y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo me está entendiendo hermano me está entendiendo hermana yo quisiera que usted pudiera recibir el mismo ejemplo que me da el señor a mí cuando me habla en las madrugadas por ejemplo a mí me dice el señor te puedes ver tú recién has creído en Cristo en donde te ves y yo le digo señor según la escritura según Efesios capítulo dos yo creo en Cristo que murió que fue a la sepultura y que resucitó entonces me uní con Cristo en su muerte me uní con Cristo en su resurrección y me dice el señor pero acuérdate que Cristo también se fue a la gloria y según Efesios capítulo dos dice que así como Cristo está sentado en poder y gloria Dios nos mira a usted y a mí que hemos creído en Cristo también sentados en gloria con Cristo Jesús porque razón porque Cristo murió para que nosotros por medio de la presentación de ese sacrificio a Dios seamos justificados cuando nosotros creemos en la muerte de Cristo Dios nos justifica es decir Dios ya no mira las faltas y al no mirar las faltas nos perdona los pecados y al perdonarnos los pecados nos convierte en hijos de él y al convertirnos en hijos de él la gloria de Dios entra nosotros y nosotros entramos a la gloria de Dios de manera que usted y yo aunque estamos aquí en esta tierra por haber creído en Cristo que murió y resucitó y que está en gloria ya Dios nos ve a usted y a mí en gloria bendito sea el nombre poderoso del Señor dele un aplauso al rey con todo su corazón aleluya me va siguiendo entonces ahí dice estamos sentados con él en gloria cree usted en Cristo que murió y resucitó y ya está unido con él en la misma gloria por eso me decía el Señor y ponga atención hermano y ponga atención hermana porque la pregunta es será que si entramos por la puerta angosta y caminamos un tiempo por la por el camino angosto podríamos terminar caminando por el camino ancho si nos descuidamos si si no nos descuidamos no fíjese bien hay que poner atención hay que cuidarnos y me dice el Señor y prepárese me dice el Señor como te ves cuando has creído en Cristo como te ves y yo le digo yo me veo justificado delante de Dios me veo perdonado delante de Dios y me veo sentado con Cristo en gloria y me dice y te das cuenta que si no te cuidas te vas a ver como un perro que se vomita y se vuelve a tragar el vómito se oye feo suena feo pero ahí está en la palabra de Dios y dice que si uno no se cuida puede volver a hacer lo que hacía antes y que si uno vuelve a hacer lo que hacía antes ya no se va a aparecer aquel hijo de Dios que está en gloria que Dios lo ve en gloria porque ya se parecerá al perro que se vomita y se traga su vómito hay veces que podemos o más bien hay veces que quisiéramos cambiarle a la Biblia pero como cambiarle a la palabra de Dios ahí es el Espíritu Santo el que está hablando a través del apóstol Pedro y está diciendo ponga atención que aquel que habiendo conocido el camino del Señor y se vuelve otra vez a la vida que llevaba dice es como si vieras al perro que se vomita y que se da la vuelta y al rato se está tragando el vómito hermano Rodríguez no hable de eso se oye mal se oye mal y se siente mal y por eso casi nadie habla de eso pero ahí está la Biblia no se puede quitar y hay que aplicarlo y tenemos que darnos cuenta que delante de Dios en el momento que creemos en Cristo se anota nuestro nombre en el libro de la vida nos registramos en gloria Dios nos registra en gloria se nos reconoce en gloria porque nos convertimos en hijos de Dios pero dice la palabra de Dios si después de haberte reconocido en gloria si después que tu nombre ha sido inscrito en gloria te volvieras a hacer lo mismo que antes y si tú no lo has visto yo lo he visto porque allá en México tengo muchos perritos y es tan normal que el perro se purgue porque los perros se purgan comiendo zacate no cualquier hierba se comen un zacatito que echa una espiguita larga así y se lo comen solo para purgarse se lo comen ahorita en un ratito más ya están vomitando perdóneme porque hay veces que nos hacemos tan delicados es el diablo que dice no hables de eso es sucio eso más sucio es el pecado a los ojos de dios más huele el pecado delante de dios que estas cosas que son una realidad y dice el señor al menos a mí me lo dijo si quiere usted no se aplique nada esto es personal pero el señor me dijo como te quieres ver en gloria con cristo donde seas reconocido por los ángeles donde dios te reconozca como su hijo donde tu nombre esté inscrito en gloria o quieres aparecer al final como el perro que se volvió a tragar su vómito y dice el que vuelve otra vez a la vida antigua es como el instinto que tiene la puerquita dice el señor cualquiera que sea el puerquito nada más déjalo suelto y le encanta el lodo pero si se regocija metiéndose en el lodo se da unas revolcadas ahí sale lleno de lodo y usted lo llama ven chiquito para acá son curiositos los puerquitos usted los acaricia y hacen un ruido muy curioso y les rasca la barriguita y paran las patitas y está usted rascándole la pancita y usted puede bañar el puerquito y ponerlo bien bonito y le pone un moño y dice ahí te quedas así bonito como te arreglé apenas usted da la vuelta y anda mirando a ver dónde está un charquito pero de los más cochinos y allá va y tienen una trompita que la meten y la meten en lo más lodoso y después que ya remueven todo se acuestan ahí y dice el señor quieres comenzar en mis caminos puedes comenzar en mis caminos y estar santificado en gloria estar reconocido en gloria ser uno más de los habitantes del reino de los cielos estar así por toda la eternidad o puedes terminar pareciendo un perro que se traga el vómito o una puerca que nunca quiso estar limpia uno puede decir que palabras estás diciendo señor pero él es el que creó todas las cosas es el que conoce a todos los animalitos que hacen y no hacen y no podemos decirle que lo que nos está presentando ahí es algo donde nos ofende él no nos está ofendiendo él dice entra por la puerta estrecha entra por la puerta angosta te lo recomiendo camina por el camino angosto camina por el camino angosto esa es mi recomendación y siempre vas a ser un hijo de dios y siempre va a mantenerse tu nombre en gloria nunca se borrará y siempre estarás conmigo por toda la eternidad estamos entendiendo eso es lo que dios quiere lo demás eso nos lo buscamos nosotros te das cuenta que en ningún momento dios nos ofende porque no es el propósito de ofendernos el propósito de dios es invitarnos estimular provocarnos animarnos a entrar por la puerta angosta a caminar por el camino angosto y terminar por toda la eternidad en gloria te voy a leer en la biblia reina valera en la que tienen todos los hermanos para que lo podamos ver todos juntos y así nos demos cuenta que si es cierto que está ahí dice así segunda de pedro en el capítulo dos y versículo veinte habla de aquellos falsos maestros falsos enseñadores que no siempre fueron falsos conocieron la palabra de dios conocieron el camino de dios pero ahora ya andaban por otro camino y arrastrando a hermanos detrás de ellos y dice así en el versículo veinte en la biblia reina valera ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo ahí tenemos la clave de que esos falsos maestros ahora en un momento dado se habían escapado de las contaminaciones del mundo se habían mantenido alejados de las contaminaciones del mundo luego dice por el conocimiento del señor y salvador jesucristo dice esos falsos enseñadores que andan por ahí en un tiempo conocieron al señor jesús y se apartaron de las contaminaciones del mundo luego dice enredándose otra vez en ellas son vencidos quiere decir que si nosotros no tenemos cuidado podemos ser vencidos otra vez y ser llevados cautivos a donde nos encontrábamos dígate bien hace dos noches en las pocas horas que duermo entre dos y tres horas y mucho tuve un sueño y me desperté sintiéndome mal porque razón porque en ese sueño veía yo que iba a haber una fiesta un espectáculo en un campo de fútbol de manera que alrededor los que tenían aquella actividad vendieron espacios para que el que quisiera comprar un espacio de ahí pudiera ver todo lo que iban a exhibir ahí y yo vi a mi hermano que se compró un espacio ahí y pasé y lo saludé y en cuanto me pasé vi que venía un hombre y vino y empezó a maltratar a mi hermano sin ninguna razón porque al hombre le había tocado más allá y como vio a mi hermano medio bonachón dijo pues este ahorita lo muevo y más joven y más fuerte y viene y comienza a decirle a mi hermano que se bajara de ahí ya mi hermano estaba acomodadito ahí esperando la acción y le dice bájate de ahí porque yo me voy a poner ahí y tú te vas allá en mi lugar y mi hermano estaba que no había que hacer y yo lo y me devolví y le digo señor el compró aquí su espacio y su está allá y me dijo usted no se meta en lo que no le importa déjeme tratar con él que él me responda y mi hermano no respondía nada y le dije señor vaya hacia allá total hermanos que se quedó ya como que ya estaba calmado y me pasé y cuando me pasé subió a agarrar a mi hermano y a moverlo de ahí como no decía nada y me subió el viejo aquel apareció el rafael antiguo y cuando menos acordé ya lo tenía en el piso y el brazo así en el cuello y ya era otro yo ya estaba como era antes que me cegaba yo me cegaba hermanos yo me cegaba era de los que como los perros esos que muerden y no suelgan hasta que les cortan el cuello así me cegaba y ya lo tenía ahí así ya sin ninguna compasión y en eso ya el hombre se doble y ya lo dejé y ya se fue y en eso desperté pero avergonzado con el señor y le digo señor que pasó aquí me siento mal y me dice el señor eso es nada más para que no te confies hasta este día te has detenido te han hecho muchas cosas hasta me has orado que no quieres encontrarte con esa persona porque puedes descontrolarte y te he guardado por mucho tiempo y me dice el señor esto que acabas de experimentar es para que te des cuenta que no porque tengas tantos años tú puedes tener control nunca te arriesgues nunca te orilles al precipicio y me dijo el señor entiende esto la carne solamente se vence con la venida de Cristo o con la muerte de otra manera la carne va a tener vida y va a estar fuerte en ti solamente dos cosas que mueras y ahí se acabó muriendo en Cristo murió la carne o que estando en vida tú mueras para la carne uniéndote a Cristo porque cuando te unes de verdad a Cristo la carne está muerta la carne no puede actuar en ti porque la vida de Cristo está sobre ella si me entiendes hermano entonces la única forma que no podemos tener problema con la carne es que Cristo esté controlando nuestra vida y la otra cosa que te muera ya mientras que estás bien con el Señor y le dije Señor es cierto muchas veces nosotros llegamos a pensar que si podemos control que ya lo hemos hecho y eso nos puede dar problemas y me dijo el Señor por eso te dejé en esa experiencia para que te des cuenta que nunca por ti mismo la vas a controlar nunca se te olvide estás bien muérete ya y ya la carne no te va a dar problemas pero estás vivo aquí en la tierra únete a Cristo 100% para que no tú sino Cristo en ti sea el vencedor de la carne bendito sea el nombre poderoso del Señor le voy a leer lo que usted tiene ahí en la segunda de Pedro hermanos hermanas no nos enfademos alguien puede decir hermano Rodríguez pero si ya lo leímos porque no pasamos a otro lado no pasamos porque usted no lo ha entendido no pasamos porque usted no lo ha digerido todavía por eso nos vamos a entretener dice así ciertamente habla de los falsos maestros si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo quiere decir que aquellos falsos enseñadores de quienes hablaba el apóstol Pedro ya habían escapado de las contaminaciones del mundo y solamente una persona que cree en Cristo que se convierte en hijo de Dios es declarado ya libre de las contaminaciones del mundo ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo noten por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo o sea que cuando uno cree en Cristo uno es separado uno ya tiene el control por Cristo que está en uno porque ahora morimos por la fe con Cristo y vivimos por la fe con Cristo porque el Cristo que murió también resucitó si ciertamente habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y note aquí enredándose otra vez en ellas son vencidos ahí nos está diciendo claramente puedes haber creído en Cristo Jesús puedes haberte apartado de las contaminaciones del mundo pero cuídate pero mantente alerta mantente unido a Cristo no te separes de Cristo porque puede volver a cautivarte otra vez la contaminación del mundo eso está tremendo y mira lo que dice te estoy leyendo en la Biblia Reina Valera dice su postre estado su postre condición la condición después de eso viene a ser peor que el primero su postre estado su condición final puede ser peor que como se encontraba en el mundo verso 21 porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que tremendo está eso dice si te vas a volver al mundo si vas a volver a la vida donde antes estaba mejor hubiera sido que no hubieras conocido te hubiera ido mejor no haberte convertido a Cristo porque porque no sabías porque porque estabas en una iglesia que te estaba engañando porque porque nunca conociste la verdad sería mejor que nunca hubieras conocido que más dice enseguida dígame hermano leala usted porque si la ley se compromete usted y no va a decir no solo el hermano la leyó yo no lo vi no si lo viste chiquito ahí está te lo estoy leyendo que dice oiga porque después de haberlo conocido después de haber conocido a Cristo volverse atrás darle la espalda del santo mandamiento que le fue dado oiga pero les ha acontecido o a esas personas les acontece lo del verdadero proverbio ¿cuál es el proverbio? el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo en el lodo está tremendo eso hermano está tremendo eso hermanos o como hijos de Dios en gloria o como perritos comiéndose su vómito o como hijos de Dios en gloria o como puerquitas cochinas que nunca quisieron ser lavadas que tremendo y dice Dios entra por la puerta angosta camina por el camino angosto es mi recomendación porque hay una puerta ancha y hay un camino ancho y esos son los que llevan a la perdición dice ya caminaste ya entraste por la puerta angosta ya estás en la luz de Dios ya estás caminando por el camino angosto ya estás en la gracia de Dios pero de pronto tu apariencia puede cambiar ya eres luz en el Señor ya estás en gloria ya eres ciudadano del reino de los cielos ya estás en la compañía de ángeles ya estás en la compañía de los santos que sirvieron a Dios pero si tú quieres y no te cuidas tu apariencia va a cambiar como el perrito que se vuelve a tragar el vómito lo que echó lo que sacó de él ahora se lo vuelve a comer entiende usted lo que nos dice el señor el pecado que salió de ti la codicia que salió de ti aquella cosa que se movía en nosotros en los varones y también en algunas mujeres porque hay veces que nada más decimos del hombre no que vea la mujer la desnuda con los ojos también hay mujeres así mañositas si que ven a un hombre y luego por ahí piensan cositas raras o será que nada más los hombres no también hay mujeres fíjese bien y ahí dice puede ser un ser de luz puede ser un hijo de Dios puede Dios ya verte en gloria y seguirte viendo en gloria hasta que todo se acabe acá en la tierra y sigamos en gloria por la eternidad o puede cambiar nuestra forma y como nos veíamos antes llenos de pecado y el pecado salió porque invocamos al Señor y después nos descuidamos y andamos recogiendo lo que echamos fuera como el perrito que se vomita y se traga el vomito otra vez éramos como una puerquita sucia llena de lodo de lo más oloroso posible y el Señor nos lavó dice ahora ya son hijos de Dios antes eran puerquitas sucias hoy son hijos de Dios lavaditos bañaditos vestiditos en el palacio del rey en la mansión del rey ahí están ahora pero si no se cuidan van a terminar ahora peor que antes dice antes al menos era un perrito que se comía cosas que no debía pero ahora no solamente va a comer cosas que no debía ahora se va a comer hasta su vómito y ahora después de ser una puerquita lavadita bonita va a terminar otra vez en el lodo creo que Dios nos está hablando hermanos creo que Dios está hablando por nombre en esta noche que preciosa es la palabra de Dios entonces hermanos hermanas habrá peligro habrá peligro si nosotros de pronto nos descuidamos aunque hayamos cruzado la puerta angosta y aunque vayamos caminando por el camino angosto muchos dicen que no pelean pero aquí tenemos a unos hombres que eran hasta enseñadores esos eran falsos maestros que habían conocido al Señor ahí dice la palabra de Dios los que se habían alejado ya de la mala vida y fueron enredados otra vez fueron cautivados otra vez y fueron más terribles que como eran por eso dice el Espíritu Santo más les valía no haber conocido que haber conocido y haber regresado nuevamente porque su condición es peor que como estaban antes que tremendo no se olvide nada más de lo que el Señor nos dice al principio de Mateo capítulo 7 versículo 13 la recomendación del Señor te aconsejo que entres por la puerta angosta y que camines por el camino angosto porque hay una puerta ancha puedes llevar todo lo que quieras otro día le voy a hablar de la puerta lo que puedes cruzar por la puerta y lo que no puedes acá subes a un avión y hay una lista ahí no puede llevar esto no puede llevar armas no puede llevar esto no puede llevar aquello todo lo que no puedes llevar ahí está y en cristo también hay una lista de lo que puedes cruzar por la puerta y lo que no te dejan y dice bueno si por esta puerta no se puede llevar pues allá está la puerta ancha por ahí costales por un lado y por otro y ahí va aquel que apenas se ve y unos costalones dicen allá en Nicaragua de chunches y ahí van se puede llevar todo pero cristo dice no solo esto o no pasas está tremendo ese es otro tema luego se lo voy a compartir pero ya nos dimos cuenta que si hay peligro que podemos entrar por la puerta angosta caminar por el camino angosto y si no nos cuidamos también Rafael Rodríguez también Marquito Sorte yo sé que me está mirando también Roberto Cuellar y todos los que me ayudan y todos ustedes si no nos cuidamos le voy a leer otra nada más para el camino para que la vaya digiriendo por el camino como allá en mi tierra que le dicen ya te vas llévate unos cacahuatitos para el camino venga conmigo y leamos lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 21 versículos 34 34 al 36 Lucas mire que preciosa es la palabra de Dios capítulo 21 versículos 34 al 36 le voy a leer en la biblia que tienen la mayoría la biblia Dios habla hoy y la pregunta sigue en pie habrá peligro si ya hemos cruzado la puerta angosta y andamos caminando en el camino angosto habrá peligro porque yo la verdad que le dije un día de estos leyendo la escritura pues Señor entonces si ya crucé la puerta angosta y ando caminando en el camino angosto pues ya no hay forma de echarse para atrás ya no hay forma de fallar y me dijo el Señor ten cuidado ahí es donde oí esas palabras pasó por la puerta angosta caminó un tiempo por el camino angosto pero terminó caminando en el camino ancho mire lo que dice Lucas capítulo 21 versículos 34 al 36 mira también por vosotros mismos que quiere decir mira tú por ti mismo tienes que mirar por ti mismo tienes que cuidarte tú mismo no esperes que alguien te señale el peligro no esperes que alguien te llame la atención porque hay veces que ni eso nos gusta nos llama la atención y nos sentimos mal porque a veces uno no quiere que le digan la verdad yo he conocido hermanos que me piden un consejo y esperan que yo les diga exactamente lo que quieren y como no les conviene les digo otra cosa y no les gusta hasta se van de la iglesia y van a otra iglesia y les toca mala suerte aquí les dice lo mismo y se van a otra y después de tres o cuatro se encuentran el pastor que querían y ya les dice lo que ellos querían y dicen gracias señor gracias señor esta es la iglesia adonde tú me trajiste claro el mañoso la mañosa hermana andaba buscando quien le aconsejara conforme lo que quería no conforme la palabra de Dios que tremendo mire lo que dice aquí ponga mucha atención y ya vamos a terminar ahí porque no creo que usted esté desesperado por irse mira también por vosotros mismos cuídate tú mismo no esperes que nadie te cuide no esperes que nadie te llame la atención tú mismo chécate a cada día mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida quiere decir que de pronto los afanes de esta vida nos pueden ocupar el corazón y venga de repente sobre vosotros aquel día cual día el día que venga Cristo para llevarnos con el día que Cristo le haga juicio a este mundo verso 35 porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra y termina diciendo velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del hijo del hombre te te das cuenta hermano te das cuenta hermana dice tú mismo cuídate tú mismo chécate tú mismo sea honesto contigo mismo yo les digo a los hermanos como me gustaba cuando estaba en la escuela que el maestro la maestra nos hacía pruebas y luego si decía cámbiense los cuadernos y uno al otro se califica si nos caía bien la otra persona le poníamos todas bien y según nosotros todo estaba bien y llegaba el momento cuando decía el maestro la maestra ahora no se cambien los cuadernos califíquese usted mismo que difícil es ser sinceros que difícil es ser honestos pero aquí dice el señor cuídate a ti mismo tú mismo tú mismo prepárate tú mismo asegúrate de ir caminando por donde debes ir no esperes que nadie te cuide cuantas veces nosotros decimos señor cuida mis labios que no hable mentira no hijo ya estoy en tu corazón ya eres hijo de dios ya ve dejando la mentira ya deja que yo hable por ti verás que no hablarás mentira no te adelantes espérame dice cuídense a ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga sobre ustedes aquel día cuídense porque se pueden ir por otro lado cuídense porque se pueden confiar y pueden desear muchas cosas y poco a poco ir las acomodando y al cabo esto no puede ser tan malo al cabo lo hice y seguí hablando en lenguas está tremendo eso porque hay hermanos que piensan dice total si pequé y si ya no puedo hablar en lenguas es que si hice mal y rápido se pone a hablar y habla en lenguas no entonces no está tan mal mire que tremendo ya sabe que hizo mal las lenguas ya se las dio el señor se está engañando solito ahí y ahí está hablando en lenguas pero va por el camino ancho se puede hablar en lenguas en el camino ancho porque uno puede hablar en lenguas si el asunto no es que dios no le da bendiciones a la persona dios nos da su espíritu santo y todos lo podemos recibir el problema no es recibir el espíritu santo el problema es dejarnos guiar por el espíritu santo ahí si tenemos problemas pero ya voy a terminar le voy a leer en una biblia que yo traigo acá esta escritura de lucas 21 versículos 34 al 36 que dice en la biblia traducción en lenguaje actual tengan cuidado no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento verso 35 y ustedes serán como un animal oiga que tremendo y ustedes serán como un animal que de pronto se vea atrapado en una trampa por eso estén siempre alerta oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder así podrán estar conmigo el hijo del hombre que tremendo fíjese lo que dice tengan cuidado no se dejen atrapar porque por descuidados de pronto se van a sentir como un animal que andando en libertad ahora está en una jaula ahí golpeándose contra la jaula queriendo su libertad para que estaba batallando si andaba libre para que se quiere soltar si va a volver a ser atrapado mejor nunca se deje atrapar porque ya Cristo lo hizo libre si ya Cristo nos hizo libres vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres póngase de pie y vamos a hablar con Dios Dios Gracias.